por la fecha 30 del torneo 87 en el estadio nacional, también reunión doble, partido preliminar, arbitraje de Hernán Silva, y vemos a los 3 minutos, amortiguación, espectacular definición de Arturo Jauregui, poniendo el 1 a 0 para Colo Colo, ante 10.520 personas en Ñuñoa. A los 20 viene esta jugada Everton, Morón tapando, buena temporada de Morón, tapaba hartos goles, hartas jugadas, pero llega igual el gol, excelente definición de Osvaldo Damiano, para dejar el 1 a 1 para el cuadro Viñamarino. Colo Colo dirigido por Arturo Salah, el cuadro de Everton por Gustavo Cortés. Y aquí vemos a los 81, Edgardo Geofroy, gran figura de Everton, dejando el 2 a 1, apenas 9 minutos del final, triunfo parcial de Everton, Ñuñoa sobre Colo Colo. Ahí está, un empujón en el área, Hernán Silva no duda en el minuto 88 de cobrar penal. Cristian Saavedra va a aprovechar ese rebote en el palo, y ahí está batiendo a Pato Toledo, que defendía el cuadro de Everton, y dejando el empate, 2 a 2, para el cuadro Albo, reclamos. Bastantes fechas con polémica, los arbitrajes de Hernán Silva, ahí vemos que se van expulsados Manuel Araya por reclamos, y Osvaldo Damiano después también de Everton, que terminó con 9 jugadores, y el escándalo ahí del penal, y otros cobros de Silva en el partido. Final entonces, Colo Colo de Everton, 2 a 2, el torneo nacional 87, jugado en enero del 88.